¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal Hace tiempo que no subía un vídeo y la verdad que ya tocaba uno Hoy estoy aquí en Ventormenta porque vamos a asistir a la gala de disfraces o la gala de moda Que está esta semana funcionando que es desde el día 20 hasta el 24 Se acaba, estos eventos creo que son dos veces al año Y que es de transfiguraciones, transfiguraciones que vais al NPC transfigurador que sea de la ciudad Yo en este caso estoy al lado del puesto comercial este Bueno el puesto, sí, el puesto comercial Que es el que cualquiera de los señores que te transfiguren te van a dar estas cosas Que eran los atuendos que podemos comprar por estas chapitas que se ganan cuando ganas o participas aquí en el evento este Para aquellos que no lo sepan, bueno estos son botas que están bien para transfigurar y tal Indumentarias que son muy feas en algunos, otras no están mal Esta espadita que ya la tengo Y alguna cosa que otra también más Hay picornios Bueno, sombreros de piratilla Y la verdad que me parece que deberían haber metido alguna cosa más Porque estos tiers, digamos estas indumentarias Ya estaban en la primera vez que metieron esto Que fue hace dos años O cuando fue esto En Southlands o en la anterior Y no volvieron a meter tiers Necesitamos más tiers A ver si lo ha escuchado estos blizzards Por favor Pero bueno, vamos a participar Ya he ganado dos veces Y voy a ver que tal va Ya os digo que esto es una auténtica mierda Porque la gente vota por votar Vota por votar No da igual el tema que haya Que no entiendes tú la votación Por qué la hacen O incluso te encuentras a gente que viene en hermandades Tres del grupo son de hermandad Y ya empiezan a votarse todos así Ala, todo amañado Todo amañado Y dices tú Es imposible La gente no sabe hacer los eventos bien Bueno, como todo en esta vida Parece que estuviéramos en la política Todo amañado Como siempre Pues vamos a ver cuando salte esto Y veamos que tal nos va Vale, no ha tardado mucho Entramos a la prueba Que somos seis jugadores Y aquí Pasamos aquí como si fuera esto Bueno, que el Talas Este sitio de Ofensiva del Sol devastado Creo que es la mazmorra Y ahora nos van a decir un tema Vale Y con ese tema tenemos que transfigurarnos Hay cosas de peluquería Si queréis modificar cosas Y dice creaciones carmesíes Vale O sea que tengo que hacer un aspecto Rojo Este atuendo en sí Que ya lo tengo transfigurado Lo llevo muchas veces y me gusta mucho Pero Bueno, lo voy a elegir Venga A ver que opinan de él Si me clasifico con él o no Vale A ver como se ha puesto Este No está mal La verdad que no está mal Y el otro Como se ha puesto No está mal La cabeza Bueno, igual no tenía muchas cabezas En rojo El hombre Pero me gusta más este Bueno, es el Está mejor transfigurado Transfigurado Y este que lleva De rojo Como maga básica Y este Es druida Bueno, este es más naranja Me gusta más este Es más básico Más Yo creo Aquí estoy yo Yo la verdad que Bueno, yo voy estilo Fuego Bueno, no del todo Carmesí Contra este Ganaría yo Porque él no lleva Dagas de fuego ¿Sabes? O sea, Carmesí Las de Acinoz Que pintan las de Acinoz Ahí No pintan nada Las de Acinoz Pero bueno No me voy a clasificar yo Mira Sale la druida Luego será la clarilla Clarilla y este Supongo Ah, no Bueno, han botado a la pícara ¿Quién bota a la pícara Que tienen las Las de Acinoz? ¿Qué pinta eso? Bueno Y no gana el Bramford, tío La gente Es que está mal de la cabeza Pues nada Salir Atuendo de invierno Vale, bien Nos Transfiguramos en base a eso De navidad tenía yo Alguna cosa Por aquí Uh, ¿qué pasa aquí? ¿Y esta armadura? Pero Ah, vale Creo que iba así Desnudo Pero Tengo un jersey Si mal no recuerdo Navideño O O es camisa Quizá Igual Ah, igual no se puede utilizar Porque es de navidad Solo Está bueno Espérate A ver Camisas Bueno Puedo ponerme El tipo Arbolito O O O O O O Alguna Cosa De estas A ver Bueno Así voy Invernal Pero Yo creo Que el arbolito Es así como Navideño Casi Y esto Nada Esto no tengo Un árbol O algo así Estaría Agual No tengo Ninguna Daga Bueno A ver Esto A una cerveza A ver Me voy a quitar El arma Yo creo La cinta Me queda Me queda un minuto Vale Dan dos minutos De tiempo O algo así Y tenemos que elegir Rápido A ver Yo creo que este Es más así Incluso invernal Es que Claro Al no poder Transfigurarse De invierno Yo creo que así Y yo vuelve Murloc Porque queda bien De hombros No quiero hombros 30 segundos Ay no me da tiempo No me da tiempo Yo creo que no Hombros nada Cinturón tal Versace Yo creo que así voy Igual el Murloc Donde está Lo pongo Verde Conjuntarlo O no Va Venga Así Me voy a quitar El arma Donde está Así O sea Solo llevar La cerveza En la mano A ver Como va El otro Yo creo que Está bastante Bien El outfit Así para Ser El El jerseycito Tipo Navideño ¿No? A simularlo ¿No? Porque no hay otro A ver que han hecho Estos por aquí Esto lo ha hecho Totalmente random Un outfit verde No tiene nada que ver Y este Bueno Se ha puesto Un arma gélida Solo por el arma gélida Como si fuera Más de invierno ¿No? Digamos Abrigoso Esta Esta Outfit Totalmente random Y este también ¿Qué tiene de navideño Esto? O de invierno Nada Nada No voy a votar Tío No voy a votar Es que No voy a dar votos A Aquí a la peña Que es que Elige unos outfits Que no van Con el tema ¿Sabes? No Bueno Bueno En tercer lugar La totalmente random Que se pone El outfit Del fénix En segundo lugar El enano What the fuck What the fuck Bueno Gano yo Pero Hostias El transistor No gana Tío El transistor Tenía que estar Arriba Tío Tenía que estar Arriba Este Bueno Yo este Lo pondría En tercer lugar Porque iba Más abrigado Este Fuera Tío O sea Que es que Que pinta ¿Sabéis? O sea Es que La gente juzga Sin saber Tema Hazme reír Vale Guay Este bien Porque ya lo tengo listo Voy a ir con este O sea Como si fuera Tontito Y El arma Eso sí El arma Y No sé que llevar A ver La espada A ver que tengo De espadas De espadas No sé si tengo Alguna así Graciosa Bueno La del Uluhai No está mal Puedo ir con Sable de luz O La daga A ver Voy con la daga Es verdad Que tengo Una botella rota Que está graciosa Vamos allá Hazme reír A ver que se pone este Vale Tiene un cazo No está mal El equipo está guay Está guay Y este Se pone a dormir ¿Qué hace? A ver Levántate Muy random Todo Me gusta más el oro La verdad Voy a botar Por ese Ah se me ha ido Bueno Habrá otra votación Así que bueno Yo aquí estoy Con el sombrero De tontito La bomba No está mal Y el otro Voy a quedar con el otro Venga Vale El enano De antes O este Este no lo he votado Al final Pues le voy a darle El voto ya Porque está bien Vale Está así En modo turbantes Está gracioso Y lleva medio ala Este a ver Que es el que he competido Contra mí Muy aleatorio Y este Que es el que no le he dado Nada antes Voy a votar por esta Vale Recompensas Vamos a ver Quien gana El enano De tercero Uy que raro Yo lo pondría De segundo Más bien En segundo lugar El What No he votado yo nada Al warg en este Y se queda de segundo Y el primero El corwin No He ganado yo He ganado yo A ver Yo pondría de segundo Si no fuera yo El primero A ver Yo los mejores Es el ninfa Este El nivabot Yo Y el Y el otro El que estaba antes El que voté El del A la partida No Que estaba gracioso También Estilo Veraniego Vale De esto Tengo también Algo Mira Me voy a poner así Pero las gafas Estas Las verdes Vale Aplicar Para ir ya Conjuntado Modo verde Con las gafas Y tal Y modo así Como Primaveral O primaveral De verano Como modo hada Con la jarra En plan de fiesta La botella Que le vas a partir La cabeza Al que tienes Al lado En el bar Porque te ha quitado Te ha echado Media birra Por encima Lo típico Que se hace Este como va Modo fuego Y ya Vale Sin más Este va Modo Más veraniego Porque vas Más quitado de ropa Voy a votar a este Este va Bueno No está mal Va Quitado en ropa Y este otro A ver Voy a quitar Esto Este también Está bien No sé Cual elegir Uy No he votado Mierda Bueno Quizá votaría El otro El azul Pero está bien Mira La parte de atrás Está bien Está bien Que lo enseñe Porque parece Como que está Roto Ah Y el otro Como es A este Bueno Voy a votar A este Mejor El de fuego No tiene mucho sentido A ver Como se clasifica Vamos a ver Yo de tercero Quien va de segundo Quien va de segundo La del arco No me jodas Y de primero El elfo Y no se clasifica El otro Que había Bueno Esta A ver Siendo que te vas A transfigurar No tienes por qué Ponerte arcos Y tal Yo me voy Cambiando las armas Que puedo Y esta Es igual Que Si quieres Mejor un hacha Una maza Pues te la equipas Vas a las reliquias Aquí En plan Apariencias Donde está Caja de reliquias Reliquias Y te crafteas una Sabes Yo que sé Quieres un Yo porque no puedo Llevar mazas Pero mazas Está bastante bien Porque hay Unos muslos de pollo Que están interesantes Sabes O cosas Pero bueno Apuntar otra Apuntar otra No